Tenemos que ponernos al día de contaros cosas y todo Un tour así rápido por la cocina Que no os hemos enseñado nada de la despesa Parece que el bar Pepe Nos vamos con Nakani, ¿vale? Rollo hippie, hippie, hippie Es que es un cine Fruta, por fin Pero vamos, va por la casa, esto es vida ¡Buenos días, bichates! ¿Qué tal estáis? Estamos en domingo Hoy hace Miuchi Mira, Miuchi se ha quedado como los pajaritos ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué tal? Oye, creo que hoy, en el vídeo de hoy Tienes algo que contarles A los bichetes, ¿no? Me parece a mí Ya he aprendido a nadar Sin manguitos Eso no hace nada Es que no hace nada Los manguitos, que ya no le hacen falta No, claro que no Escucha, luego se lo vas a enseñar, Miuchi Aunque tengo que reconocer que es domingo Y ahora mismo está lloviendo un poco Ha salido un día Desde que estamos en esta casa Todos los días Un solazo abrasador Ayer un calor Bueno, pues como hace casi siempre en Valencia Y hoy está nublado Y acaban de caer gotas Pero oye, que también se agradece Acaba de chispear un poquito Pero nada, acaba ya parado Ha sido como un su, su, su Y ya ha parado Yo agradezco este día Tengo que decirte Yo también Nubladito, pero a gusto Me pienso bañar igual Yo también Y ahora dentro de un ratito Van a venir a comer también La Abu La tía Inma Y el Kari O sea, es que le estaba diciendo a la Nona Antes de empezar el vídeo Digo, Nona Digo, justo hemos elegido el mismo día para grabar O sea, hemos elegido el día para grabar En el que vamos a hacer lo mismo Que en el vlog anterior Y porque le hemos cogido el gusto a la barbacoa No puede ser Y hay que rentabilizarla Es una pasada No es por nada Pero la comida de la semana pasada en la barbacoa Buenísima Estaba buena No, lo siguiente Ah, pero hoy hay una novedad ¿Ah, sí? Sí Que además me apetece mucho ¿Qué novedad? Vamos a probar la freidora de aire para hacer las patatas Ah, es verdad Vamos a estrenarla Que todavía no la hemos estrenado A ver si sabemos utilizarla Seguro que no Pero bueno, improvisaremos Vale Pues vamos a hacer las patatitas ahí con pimentón A ver qué tal salen ¿Eh? Sí, la gente dice que salen muy... ¿Cómo está el agua? Está fresca Muy carter raro Porque esta piscina siempre está calentita Por cierto Otra novedad Cosa que nos hemos contado Es que claro Tenemos que ponernos al día De contaros cosas y todo Ahora también os enseñamos alguna cosita de la casa Que hemos puesto nueva y tal Mía, no te pongas ahí de pie con los pies mojados ¿Gorda? El chilao Tengo una cosa Eso te iba a decir El chilao blanco muy bonito Pero está amarillo ya Pero está amarillo verde ya O sea, menos mal que creo que las fundas se lavan ¿Verdad? Porque este monito Este monito La lía un poquito Bueno, bueno Y los cristales Uy, los cristales Uy, la barandilla La barandilla Solo os digo Por favor Por favor Que no pueden comentar aquí Necesito ayuda Necesito un robot Para limpiar cristales ¿Dónde puedo comprar eso? Eh, bueno Porque si no Vamos, os acordáis de Karate Kid De darse la luz Si será Pues voy a hacer un brazo Que no vean Y otra cosa La barandilla de cristal Que tenemos El cristal, cristal Necesito un robot de cristales Está fatal Claro El monito este ¿Verdad? Que pone toda la manurria En todos los cristales ¿A que sí? ¿Eh? Oye, oye, oye Oye Por cierto, por cierto Por cierto Otra novedad Que os va a contar Mía ¿Qué te gusta ahora comer? Novedad que hemos introducido en tu vida Lo dije ayer en Stories ¿Ah, sí? Sí Ahora ¿A qué te inflas a comer? Cuenta, ¿qué te encanta ahora? Fruta ¡Fruta, por fin! Pero vamos Kiwi, ciruelo, melocotón Uva, melón, sandía Manzana Plátano De todo Después de cuatro años y medio Que tiene este moco de aquí Ahora ha empezado a comer fruta Y toda Imposible que comiera fruta Bueno, pues ahora come fruta La desayuna kiwi No os digo más Lo pide ella, ¿eh? Sí El kiwi le flipa El kiwi amarillo Esto nos ha hecho mucha ilusión Porque es que llevamos cuatro años Intentando que comiera fruta Y no había forma Siguiente reto Verduras Sí, yo llegué el otro día de Madrid Y mi uchi Ya estaba comiendo kiwi Fue como, ¿eh? Perdona, ¿qué está pasando? Y sí, ya come fruta ¿A que sí? Y te vas a poner más fuerte Que el vinagre ¿Por qué te estás comiendo mi uña? Ya se me ha roto una Dile, ¿qué día puedes comer bollito? Ah, eso, eso Cuenta ¿Qué día puedes comer bollito? Los domingos y los árboles Claro, fin de fiesta El fin de semana Desayuna kiwi Y luego se puede comer un bollito Al fin, ¿de verdad? Ese es el truco El trato ¿A que sí? Os iba a contar algo Sí, sí, sí Ya me acuerdo Ya me acuerdo Por cierto, bichetillos Os lo acabo de decir por Instagram Pero es que esto Es de las mejores compras de la casa La Ana y yo nos peleamos por este sitio Queremos comprar otro igual Porque es que es Una maravilla, de verdad Aparte, mirad Por bajo es así Y esto se puede cambiar la posición Se puede tumbar más o menos En serio Es impresionante Comodísimo Creo que nos costó Cerca de 200 Pero no llegaba 140 puede ser Me suena con el almohadón y todo Maravilla Es comodísimo La verdad es que en la casa No hemos hecho mucha cosa, ¿vale? Pero os voy a ir enseñando cosas Que siempre nos estáis diciendo Que os encanta ver la casa Aunque ya lo habéis visto Cositas, detallitos Lo que sea que os mola Así que os voy a dar así Una vueltilla Y vamos a ver Mirad La nona ayer le trajo a mi Uchi De su casa El tipi este Ahí tiene A las Barbies Que estaba jugando antes Por cierto Ya tenemos tele En el comedor Y es enorme O sea, enorme Parece un cine ¿Cómo es de grande la tele? Así ¿Enormísima? Sí ¿Parece que estés en el cine? Sí ¿Estás a gustito aquí? Sí Mirad Del baño de abajo Hemos puesto ya espejo Hemos puesto ya espejo Y aquí tenemos que poner Como una plica de luz Porque es que Madre mía Es que nos quedan tantas cosas Para hacer Pero mirad El espejo es súper chulo Y nos costó 30 euros O sea, súper bien de precio Esto lo pillamos en el clave La verdad es que este baño Me encanta Cómo ha quedado O sea, creo que está No sé Con los detalles perfectos Me encanta todo El cárnico este La verdad es que es súper útil Lo usamos un montón Y la ducha Que me duché el otro día Con mi Uchi Por primera vez Que yo aún no me había duchado Va espectacular Es más Me atrevería a deciros Que es la ducha Que mejor va La más bonita Es la de mi cuarto de baño Pero la que mejor va Es esta Tiene una potencia Increíble En el último vídeo Nos habéis dicho un montón Que los suelos de los baños Os encantan Y es que son una pasada Yo también Estoy encantada Al principio dudaba un poco De si me iba a aburrir Y para nada Es que me gusta muchísimo Cómo ha quedado Este baño ha quedado Súper bonito Yo creo Vale Os vamos a hacer Como un tour así Rápido por la cocina Que no os hemos enseñado Nada de la despensa Todo lo tenemos Ya todo lleno Bueno mirad Bueno aquí la encargada De esto Viene siendo la nona Si Aquí todas nuestras cositas Mirad esto De atún Maíz Bueno Básicamente Lo que viene siendo Esto es de desayuno Solo Lo que viene siendo Si pues me hacía Muchísima ilusión A mí este tema La despensa No 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 Es que es una pasada Es que es una pasada La despensa La veo un montón Es una Esa es súper grande Almacenas un montón Oye la luz Aún no está Por cierto Es que no es Que os voy a enseñar La otra nevera Como la tenemos Y una cosa La luz de la piscina ya va No ¿Tampoco? No Bueno que a raíz De venirnos A vivir aquí Pues claro Uno va encontrando Defectillos Cosas que faltan A la casa Y cosas que todavía No están acabadas Por ejemplo Las luces LED De los armarios No están puestas Las del vestidor Tampoco La luz de la piscina No va ¿Qué más cosas? Hay que ser enchufes ahí Que tampoco van Mis persianas Van al revés Una sube y la otra baja Entonces estoy durmiendo A la luz del día Que ya sabéis que yo Odio dormir con luz Pues bueno Me estoy acostumbrando y todo ¿Qué más cosas hay? Nos falta una cadena A ver si Un tirador de cadena Del baño Del de la bañera O sea quiero decir Que aunque nos estéis viendo Vivir aquí Esto todavía está muy en pañales Nos quedan muchas cosas Por ejemplo Tampoco hemos traído Los ordenadores Porque aún no tenemos internet Vamos con datos de móvil No podemos poner Netflix en la tele Claro Poco a poco Nos faltan las sillas del despacho Nos falta la mesa de comedor No tenemos Estantería de despacho Tampoco tenemos ¡Ah! Nos traen el sofá cama El lunes El lunes He comprado ya Un sofá cama de una plaza Para cuando venga la Abu Que además del 10 de agosto Va a estar aquí con nosotras Para porque la Abu Subir escaleras No le va mal Así que le hemos comprado Un sofá cama Sí Para convertir el despacho En habitación Que tiene muy buena pinta Sí la verdad que sí A veremos Y aparte era bonito Que queríamos encontrar uno Que fuera bonito Y cómodo Y no veas tú No veas tú Vamos a comprarle Mesón Dumo No es público No, no, nada es público Ya, pero es que Esa tienda me encanta No estamos Somos enamoradas De esa tienda total De verdad, me flipa Por favor Os quiero enseñar la nevera B, ¿vale? Súper importante ¿Cómo la tengo? ¿Cómo la tengo esa nevera? Dios mío Por cierto No sé si lo hemos dicho Pero esta lámpara Que también nos habéis dicho Que os encanta Que queda súper guay Es de Ikea Es de Ikea Y nos costó barata Y esto también Que lo preguntan Ah, sí, es verdad Me costó Bueno, a ver Súper barato A ver que los huevos Valen 300 y 400 140, ¿no? 130 euros De hecho voy a comprar otro Ya es que es una maravilla O sea, para lo que vale un huevo Es súper barato Y es como dice Bueno, voy a decir Que esta nevera Es muy necesaria Me fui a Mercadona Y mirad Mirad como la tengo Ale Esto parece que El bar Pepe Sí Cervezas, té Vino blanco Vino tinto Sangría Coca-Cola Sandy La compucha Es que está buenísima Tengo lleno Es que esto En serio Si me lo habéis probado Soy fan La neverita replante Esta nevera va súper bien Porque además Comunica con la ventana Que da la terraza Y todo Y está al lado de la salida Y para bebidas Para hacer comidas Todo eso Va de lujo Y aparte Si no, que es que no nos cabían las cosas En la otra nevera Vale, yo me voy acordando De cosas que nos preguntáis Y os voy enseñando, ¿vale? Aquí tenemos Tema vasos y copas y tal Vale, y es que esto Ha causado furor O sea, estos vasos de piña Que los ponemos con hielitos Zumito, Coca-Cola Bueno, y lo habéis visto por stories Y nos habéis preguntado muchísimo Son Son De la tienda casa Son de la tienda casa Y pues eso Una maravilla Y toda esta vajilla también Que me flipa Sí, y esta vajilla Que es simple Pero súper guay Me encanta Mira los platos Son dos Qué monos son Es también de casa, ¿no? Sí Muy bien Que esto no sabéis Otra de las cosas Es que me encanta De la cocina Es este cajón He hecho el cubertero Este hecho a medida Me encanta Me parece súper guay Bueno, pues Más cositas Los cubiertos Esto a lo mejor ya lo hemos dicho Pero es que me lo seguís preguntando Los cubiertos dorados Son de H&M Home ¿Vale? Luego, bueno Algunos Otros son de Ikea Espérate Pero de H&M Home Compramos Lo que pasa es que Luego fuimos a Ikea Vimos que también tenían Y eran más baratos Y entonces compramos más En Ikea ¿Vale? Portería estoy súper contenta Con la negra Sí Es súper Súper Y también de Ikea ¿Vale? La negra Tiene mucho flow ¿Tiene mucho flow la Barbie? Sí Bichetes Os presentamos a la Barbie Con más flow Del planeta O sea Mira qué vestido más chulo Con sus súper zapatillas Con los aros Aunque todo eso no es suyo Ya pero le hemos puesto esta ropa Nosotras Me encanta O sea Me encanta esta Barbie Soy fan de esta colección Que mola un montón La verdad Bueno ya os lo expliqué por Instagram Pero es que es súper guay Me encanta Es mal que ya Muchísimas marcas Hacen juguetes A favor de la diversidad Tanto de cuerpos Como de vestimenta Como de pelo Como de color de piel Como de todo Y soy fan De esta colección La verdad Nos llegaron el otro día Nos hicieron un regalito Y estoy encantada También tenemos a esta Que es como la Barbie rockera Mira qué pasada De pendientes De rayo lleva Con su falda de leopardo Y sus súper botas Con purpurina Bueno directamente Es que yo creo que no he jugado Con una Barbie Ni con una muñeca Ni con nada En toda mi infancia Yo creo que eso No sucedió nunca Ahora como a mi el chile encanta Pues sí A que sí A que el chile encanta Es flipa Bueno Son casi las 4 de la tarde Pero mirad Qué pedazo de barbacoa Reconozco que la he hecho El cari entera Vale Yo solo he hecho Las patatitas Que por cierto Oye Mira esto Que por cierto Hemos estrenado hoy La freidora de aire Y hemos hecho las patatas Con sal y pimentón Y yo ya las he catado Están espectaculares Cierto también El chuli ya ha bautizado La barbacoa Se llama ¿Cómo se llama chuli? La chula Se llama la barbacoa De casabichete Bueno pues aquí Mirad el plato de la Abu Toda la carne es ecológica ¿Eh? Hamburguesita Secreto Pimiento Patatitas Cebolla Mirad los horicitos Bueno y por aquí Tenemos el pan También tostadito Que ahora le voy a poner Aceite picante Y sangría Que ha hecho el cari Además si tú Yo Eso está muy bueno Si lo has hecho tú Está muy bueno Ah Porque Ah El chuli Abre es un momento Lo que nos ha costado Sacara este bollo De la piscina Para comer Mirad esto Que fantasía Para servir agua Bueno agua, zumo O lo que queráis Ahora hemos puesto agua Con hielos ¿Vis? Mira que chuli Esto lo estamos estrenando también Hello bichetes Después de todo el día Bueno es que Ay mía Yo Escúchame Yo sin gafas Ya no veo nada No La tía Emma El cari Y la Abu Se han ido de aquí A las 9 A las 9 A las 9 y pico ya Que era hora de cenar La tía Emma ya nos había avisado De que se iba a acoplar En casa bichete Y es que está igual Llegan por la mañana Y se van por la noche La otra porque está ahora En Málaga Que si no también Madre mía Y claro Pues no hemos grabado más Porque por ejemplo Al cari no le gusta salir A la puta poco A veces mucho Entonces pues hemos estado con ellos Hemos disfrutado del domingo Y todo eso Y a lo que sí Que os queríamos contar Que os lo iba a contar antes Y al final nos lo hemos contado Es que Tan 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 Nuestros planes De verano Nuestros planes de verano Bueno de estos Así como más próximos Porque Miuchi Se va con Pedro La quincena que le toca a Pedro Que es la segunda de julio Es decir el día 15 Sí Y aquí Piti Y Mini La venda y la herenda Nos vamos Planazo que me apetece muchísimo Por cierto Llevamos fantaseando tres meses Déjame hablar Perdón Nos vamos con Nakani ¿Vale? Rollo hippie 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 Pero hippie a tope Sí Y nos vamos a Cabo de Gata Que yo no lo conozco Y me apetece muchísimo Conocerlo Y lo que sí que sé Es que también pasaremos por Tarifa ¿Cuándo? No sé ¿Por dónde iremos entre tanto? No lo sabemos ¿Cuál es la ruta? No hay ruta Los planes No hay planes Nada Vamos sin planes Solo sabemos que empezamos En Cabo de Gata Y acabamos en Tarifa Y que bueno O más para allá No sé Y que por Tarifa Tenemos que pasar El caso es que vamos a ir Sin planear nada Sin ruta ni nada En plan Que nos apetece un día quedarnos Paramos en unos sitios Y nos encanta Nos apetece tres días Nos quedamos Que nos apetece movernos Nos movemos En fin Que también nos tiempo Que me apetece muchísimo eso Yo no sé si vamos a aguantar 15 días en la Cali Porque nunca nos está Más de 4 o 5 días La nona tiene dudas Me lo ha dicho 40 veces ¿Cuánto es el tiempo Que más está máximo? Como 7 ¿Una semana entera? Sí Pues una semana Lo máximo que más está Es una semana Yo no estoy nada preocupada La nona dice que a lo mejor No sabe si lo vamos a poder llevar Digo bueno Yo es que para eso Soy muy hippie Yo más Me encanta Yo soy más hippie que tú Yo para adelante Pues entonces igual Estamos un mes Nos hemos comprado por Amazon Una nevera eléctrica De estas de 12 voltios Que se enganchan Ya os la enseñamos Cuando llegue De 38 litros De 38 litros Nos hemos comprado también Un váter químico Bueno para hacer popó Claro porque no vamos a ir de camping Vamos a ir rollo hippie Longo total ¿Vale? Y nos apetece Y nos apetece mucho Y como va a ser así La primera experiencia realmente fuerte De no ir a camping De estar ahí 15 días A ver nosotras normalmente no vamos a camping Pero cada 3 días vamos a uno A ducharnos Claro Pero ahora nos vamos a duchar en la Cali Por eso va a ser como la experiencia 100% pura ¿Sabes? Obviamente vamos a llevar la cámara Porque en algún vídeo tenemos que grabaros de eso Y aparte siempre nos habéis dicho Claro que la pobre Cali Es tan parado Con esto de que viene el COVID y todo Hasta un año un parado Prácticamente O sea parado de viajes me refiero Nos pedía un montón vídeo Explicando pues Cómo organizamos las cosas Enseñar la ducha Todo eso Lo enseñaremos Y además ahora ya Así que vamos con full equip Uy que ilusión Que tenemos la cama Ojo Que tenemos para cocinar Que yo no lo he estrenado nunca Ah yo si lo usé Es verdad Claro vamos a cocinar ahí todo Tiene Tenemos para cocinar Tenemos ducha portátil Báter químico Que hemos comprado Báter báter eh Químico Cuando una te da ganas de cagar Le dice Vete de la furgoneta Y cago Claro Nevera Vamos Comedor ahí Lo tenemos todo ¿Vale? Me hace muchísima ilusión Y aparte estoy en un momento de mi vida En el que ir sin planes Es lo que más me apetece O sea os juro que ahora mismo Viene alguien Y me dice Te doy una semana En un todo incluido O la Cali O los 15 días en la Cali de ruta Y yo me voy en la Cali Pensáis que estoy loca Pero os juro que es verdad Yo también No lo cambio eh Yo tampoco No lo cambio Menos mal que coincidimos Yo tampoco Es que lo que te da esa libertad La Cali no te la da un hotel de 5 estrellas Que sí que mola De hecho Os voy a contar una cosa Nos salió una colaboración ¿Te acuerdas de eso? Nos salió una colaboración hace poco Para irnos una semana En todo incluido Que flipas Y nos coincidía con las fechas de la Cali Y dijimos que no Y va a ser que no Y era No era el hotel Era un todo incluido O sea desayuno Comida, cena Todo Y dijimos no Eso sí que no No Ay Qué hijo de ir Por cierto Qué bien Tengo dos cosas que deciros Sobre la casa nueva Uno Los colchones O sea Dormimos Dormimos como unos bebés No pero eso se lo tenemos que enseñar Sí se los enseñaremos Porque aparte nos habéis preguntado Que dónde son Y todos Nos tenemos que enseñar Porque es que son Fantasía de la vida Y otra cosa Que os quiero decir Una casa Grande Con terreno Piscina Bla 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 Es un poco Engaña a bobos Y con esto quiero decir Tú me mires así Con cara de odio La nona me ha mirado así Con esa cara de odio Porque se está pegando Unas palizas Que no para Yo es que te lo juro Hoy ya me he cabreado Digo puedes parar Parece que tengas Un ataque de hiperactividad O sea no para Va como el demonio De trasmaña por toda la casa Limpiando Recogiendo Y la nona nunca ha sido así Ha sido entrar a esta casa Y le ha entrado Una vena Maniática Que la quiero tener limpia Y como te tengo la piscina Y el césped Y la depiladora Pero si te iba a decir Que es un engaña a bobos Que yo voy a limpiar la terraza Y acaba muerta Tú pasa el mocho Por toda esa terraza Oye Un dolor de bíceps Cuando te he terminado Le he dicho Hoy pringas terraza Hoy pringas Y me ha tocado pringar terraza Añádele Que una o dos veces a la semana Me voy a mi otra casa Donde está mi hijo viviendo A supervisar Cómo está el tema Y Está bastante mejor De lo que pensaba La verdad Pero aún así Pues oye Hay que repasarlo Lo que tiene una madre Que dices Le voy a poner una lavadora Le voy a guardar Su bebé Pues sí Pues sí Menuda chapa Menuda chapa Os estamos echando Bueno ya si eso Los planes de agosto Os los contamos en otro vídeo Estos son los de julio Sí total Y bueno por cierto Que nos habéis preguntado un montón Es que justo He hecho un pregunta Si los prestes administran Y he leído algunas preguntas De la casa Digo las vamos a contestar aquí Nos preguntáis un montón En que cómo vemos a mi Uchi Adaptada en la casa nueva Bueno 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 Pocas veces yo he visto A un niño tan feliz En mi vida como mía La que más lo está disfrutando Es mía Va por la casa Esto es vida Hoy Ay que me mía Eso lo ha dicho hoy No ya ayer Mami Noni Esto es vida Esto es vida Ay me veo Van pelotas todo el día Todo el día es muy bien Duermen pelotas Se levantan pelotas Está todo el día desnuda En la piscina saliendo Bueno bueno Que por cierto También quería comentaros eso Porque claro Bueno este vlog Pues no sé Pues va a ser una chapa Que no veas Por lo que estoy viendo Pero nos estamos enrollando aquí Que da gusto Pero es que también Se nos está complicando un poquito El tema de grabar Cuando está mi Uchi en la casa Porque literal No conseguimos que se vista O sea es una niña salvaje Está desnuda todo el día Es Mowgli Yo la he pasado a llamarle Mowgli Va todo el día en pelotas Está todo el día en el agua No se viste para nada Prácticamente El armario está intacto Intacto Tal cual como cuando llegamos Desde que hemos venido a vivir aquí El armario está intacto Intacto Y claro No la podemos grabar así Y no queremos tampoco Cortarle la libertad a la niña Que está disfrutando Que no veas Así que prometemos Que cuando Cuando llegue el invierno Grabaremos más No que ahora que nos vamos La nuna y yo Que vamos a estar 15 días solas Que vamos a hacer Pues es lo más contenido Intentar daros todos los vídeos Que podamos Y todo Vale Y que está feliz Feliz de la vida Feliz adaptadísima Bueno Bueno Es la que más lo está disfrutando De verdad Es una pasada Esta tarde estaba ahí jugando Con un tipi Que le hemos puesto Se lo he enseñado creo Con un tipi Que hay en el jardín Y estaba ahí hablando Con sus muñecos Mira yo me meaba No no La niña está disfrutando Como una posesa Está encantada de la vida Y mañana Esta señorita y yo Nos vamos a grabar Escoviendo purpurina Que este vídeo Si todo va bien Lo estaréis viendo el martes Y el jueves Volvemos con Escoviendo purpurina Si Otra cosa que os quiero decir De la casa nueva Y vivir en el campo Yo que soy Insect No son males Tengo insectofobia total Hay cuantos bichos Hay bichetes El otro día vino Una cucaracha Una cucaracha Menos mal que estaba el cari Hay hay libelulas Cucaracha Hormigas Hormigas gigantes Me han impactado Tres libelulas ya Contra la frente Tomando eso Hay de todo Hormigas Hay hormigas muy grandes Con una cabeza Que yo no sé Son mutantes Pero bueno Merece la pena Merece la pena Totalmente Por cierto Que pedazo de tele Nos han puesto aquí Es enorme Es que en la cámara No se ve Tan grande O sea no se aprecia No no es enorme Parece un cero Cuenta al lado Para que se aprecie Vale Mirad Es enorme Pero enorme Eso eso Te iba a decir Es un cine Es que es un cine Tal cual eh Cine Sin Netflix Ni nada Porque no tenemos internet En casa ¿Verdad? Anda ¿Qué hacemos Nosotras dos Youtubers Sin internet? Es que es el rero Cuchillo de palo De hecho Yo me tengo que ir A hacer las sesiones A mi otra casa Mañana iremos Mañana iremos ¿No? Uff Llego una semana Diciéndole que vaya A poner el internet No os he dicho Que estoy en Bambia Madre mía Iremos Iremos ¿No? Irás tú Iré Iré Mañana 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 voy A poner internet Me da una pereza Tú verás Mañana voy Es que tío Se enrollan mucho Los de las telefonías La tienes a un minuto La tienda de Lorange Vale Mañana voy a poner internet Que quiero que empecemos A ver agua Sería aquí El sofá súper cómodo Uff Sí Comodísimo La protección de vida Estás súper morena Tú Ya tío Es increíble Y es que no tomo el sol Y con protección 50 O sea Hola Yo también estoy morena Pero tú más Las piernas No estás negra Y mía Mía Estás súper morena También Sí Pues ponéis enseguida morenas Y también queremos ir a comprar Alguna colchoneta guay Para la piscina Y todo eso Claro Porque luego volveremos a tener a mía Del 1 al 15 de agosto Sí Y también tenemos a la Bú Del 1 al 10 de agosto O sea que Del 1 al 10 Estamos aquí La Bú Tú Mía y yo Sí Y luego ya os contaremos Que por cierto La Bú también está aquí La Bú también está feliz De la vida De hecho viene un montón Desde que tenemos la casa esta Madre mía Estamos viendo el triple Sí, sí, sí Porque da igual Aunque le toque a Ima Viene aquí Está en el día Le toca a María Viene aquí Sí, sí Se pone ahí en el césped Se meterá en el agua Está encantada también Está en la gloria la mujer La verdad es que todo el mundo Que viene a nuestra casa Dice que No se quiere ir Se siente súper 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 a gusto Y no se quieren ir nunca No se quiere ir Buena señal Bichetes Buena señal Y nada Cosas de la casa Nos faltan un montón De cosas por poner Bueno, la barbacoa Una pasada Eso sí Luego para limpiarla Una maravilla La barbacoa Tela, eh También Pero es una pasada Y nada Poquito a poco Iremos añadiendo Cosas de la casa Aún nos falta Que nos hagan Algunas cositas también Los obreros Por ejemplo La luz esa Bueno, faltan bastantes Sí Y nada Os iremos enseñando Los progresos Ya el próximo vlog El próximo vlog Estaremos en Cabo de Gata Empezaremos ruta Entonces ahí grabaremos Un vídeo, ¿vale? Así que el próximo vlog Aventura Bichete It's coming Y nada ¿Cuándo nos vamos El 16? El 15 o el 16 No, el 16 Depende cuando llegue La nevera El 16 Porque creo que llega El 15 eso Y la nena Se la llevará El 15 por la tarde Claro Vale, pues el 16 Bueno, se apaga la cámara Bichetillos Os queremos un montón Y va a grabar Un poco más mañana Pero es que con esta chapa No, es que no Os mandamos Mucho, 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 mucho A bordel bueno Nos vemos el próximo día En el mundo de mía Chau Chau